tengo mucho sudor lleva demasiado escote lleva mucho sudor tengo mucho sudor es mi bigotillo es lo que tiene, subir un puerto sabes lo que te digo? mi bigote mi bigote mi bigote se me queda ya sudor porque tengo bigote y no me lo pienso depilar no no no